Aquí estoy desgranando el maíz para tostar la canjita para el pago de Huaytapallana que mañana voy a visitar. Y le voy a llevar su canjita, su rocotito, su coronza para que me de permiso para entrar al reñelo. Aquí estoy tostando la cancha y acá como ven está reventando, quiere decir que Huaytapallana me va a aceptar porque las canchitas están reventándose bien bonitos, quiere decir que está alegre. Antes mis abuelos tostaban así cancha, comían su machica de maíz, comían su zanquito. Ahora yo con tanto cariño le estoy preparando su canchita natural para Huaytapallana. Está bonita mi canchita que ha reventado para llevar para Huaytapallana. Huaytapallana ¡Gracias! La población de Huancayo permanentemente viene a esta parte del Huaytapayana a pedir bendición para su salud, su trabajo, también para que proteja a su familia. Aquí vemos hoy día personas cercanas pidiendo su bendición aquí al Apu Huaytapayana. Estamos a la parte de la entrada, el camino es un poco pendiente, pero los que tienen fe van a llegar. Y lo hacen en horas de la mañana, porque es más fresquito ascender a la parte alta. ¡Gracias! Aquí estamos pidiendo permiso para ingresar a Huaytapayana. Estamos haciendo pago. El siempre busca a la gente que lo quiere y la gente que es su familia del Apu. Siempre anda con olor de coca, cigarro, traguito. Siempre los pobladores que están alrededor del Apu, siempre están teniendo su cachita, su queso. Eso hay que hacerle sentir a Huaytapayana que somos su familia para que nos deje entrar. a Huaytapayana, hay que dar la mejor ciudad, para que nos cuide, nos deja ver su riqueza, que es el nevado. Al frente vamos a ver el nevado. Ahorita ya se está poniendo bravo el nevado, está subiendo neblina, porque todavía no hemos hecho el pago. Yo trabajo con Huaytapayana para todo. En primer lugar vamos a pedir ahora en esta vez para que nos ayude, ¿Por qué está secándose la nieve? ¿Por qué está desnudiendo el agua? ¿Por qué no hay pasto? Que nuestros animales están muriéndose. ¿Por qué todo está cambiando? Todas esas cositas que nos dieron fuerza. La Itahuamaní de Huaytapayana, que todos creen, que todos trabajamos con Huaytapayana. Ese es el padre principal de nuestra sierra andina. De acá desde antes venía el agua para Cochas, para Huaytapayana, todo viene, ahora está secándose. Desde nuestros abuelos estos cerros están pagados. Hoy en el día la creencia toda ha perdido, porque ha perdido todos los cerros. Se han secado, ahora ya están secos, ya están lejos las nieves. Más solamente, ¿por qué? Porque han puesto cemento para que corre el agua, reservorios para que hagan agua para todo. Entonces esa es la causa que el agua rapidito ha disminuido. Yo traigo un desopago en los días que es su día. Antes con nuestro mantel, con nuestra manta, con nuestro coca, con nuestro ají, andábamos acá. El ají significa valor que nos da el cerro. Ellos comían antiguamente su queso, su machca, la cancha, la coronta, era su poder. Pagabas un quintalito de coronta solo. Era para un año para que te da comidas, guayuncas tremendas. Para sembrar hay que venir acá, para nuestro sol hay que venir acá. Así es mi vida por estar viniendo a pagar aquí a nuestro apo. Yo no me avergüenzo. Solamente he nacido de una mujer campesina de mis abuelos. Mis abuelos también eran así, que trabajaban con sus apos, sembraban con sus apos. Hay que creer bastante en nuestro costumbre. Campesinas, la gente que sabe estudiar, deben decirnos la verdad, no con mentiras. Todos están malobrando el río Mantaro y ya no existe. Ahí también ha habido rana, ya no existe. Nuestra comida, cuando estamos regando, ¿qué se puede hacer? Nuestra agua limpia ya no hay. Pocos se secaron, se han privatizado todo. Entonces, ¿con qué vamos a regar? ¿Cómo vamos a cosechar buenas comidas? En estos momentos yo estoy viniendo a pagar a Taitahuamalí, o al apo de Huitapallana, de la Sultay. Todo para que va, para todo sitio, para Huancayo, para mi pueblo, para Cochas, para Lima, aunque ya hasta el extranjero también puede llegar, cuando se paga cerro a cerro con berra. En estos momentos está viniendo el impedimento, pero como estoy pagando Taitahuamalí, hazme hablar mi sabiduría que tengo, que ustedes me has dado desde mis abuelas, esa sangre soy, estoy viniendo a molestarte, para que nos ayudes a construir nuestro mundo. . para el extranjero, quiero que me mandes, que me olvides. ¡Gracias! 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 Ya estamos por llegar al nevado, estamos dando una descansadita, una chachapada para que no nos pase nada, si llegamos siempre puede ser mal, entonces hay que masticar, hay que tomar los cigarritos, tomar nuestra galleta, ya con confianza para llegar y no nos va a pasar nada. Aquí está el guayaicho, es una planta ancestral que nosotros utilizamos para la fiesta de Santiago, pero el mensaje que doy también a todas las personas que vienen a recoger sus flores, no lo lleven para echarlo en cualquier sitio, sino tenerlo en casa. Esta es ya la mesa última que estamos llegando a su sitio, a su puerta, a los Andes. Este es el papá que les presento, ustedes ya pueden ver, este es el papá, están viendo bien clarito la Virgen de las Mieles que están adorando allá. Este es el papá, este es el papá de todo. Buena seña que mis compañeros están subiendo, es para buena seña, para mí es buena seña.